El poder transformador de la educación se evidencia de varias maneras, por ejemplo, a través de los sueños cumplidos de las personas que se esfuerzan por salir adelante a través del aprendizaje y el conocimiento. Hoy queremos mostrar el poder transformador de la educación a través de la trayectoria de Moisés Suárez, un egresado del Centro Regional de Educación Superior que funciona en Puerto López, en el Meta, y que ahora trabaja arduamente para mejorar la educación en su región. Gracias a sus ganas de aprender y a su disciplina, Moisés ha ocupado ya importantes cargos a nivel directivo en el sector cultural y público, y ahora se desempeña como Secretario de Educación del Departamento. Veamos el poder transformador de la educación. Hoy por hoy son 25 años de los 45 que tengo, donde le debo mucho a la vida pública, la cuestión pública, donde soy egresado de escuela pública, colegio público, universidad pública, donde todos mis hijos, mis dos hijos son egresados de colegios públicos. Entonces le debo mucho a lo público y por eso ese sentido de pertenencia y ese agradecimiento con lo público. Yo soy administrador financiero, fui registrador delegado en el municipio de Puerto López, fui profesional de la Contraloría Departamental 10 años, fui secretario de Recursos Humanos de la Gobernación 3 años, fui director del Instituto de Cultura del Meta, fui diputado del Departamento del Meta y actualmente soy secretario de Educación del Departamento del Meta. Tenemos alrededor de 110 mil niños matriculados en el CIMAT, donde ya superamos la meta, era 104 mil, ya llevamos 6 mil por encima. Entonces ese tema de la cobertura y la calidad es muy importante para nosotros porque tenemos claro que la educación es lo que se le debe dejar a la gente. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Nosotros nos hicimos en el transporte al rayo de sol echando pala como se dice y con gran orgullo lo digo, jamás me cansaré de decirlo. Venimos de abajo hacia arriba y hoy por hoy Puerto López que nos vio crecer allá y le demos mucho a ese centro geográfico de Colombia que es el municipio de Puerto López, es el ombligo de Colombia y que estuvimos en esas serranías sacando arena, sacando arcilla, gravilla, balastro y que somos de familia transportadora y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de venir de esa familia del transporte. Llevo dos meses como Secretario de Educación del Departamento del Meta y hemos visitado alrededor de unas 20 instituciones educativas, donde hemos estado preguntando las necesidades de las instituciones y junto con el señor gobernador estamos articulando y llegando las necesidades al IDM, que es el Instituto de Desarrollo del Meta, para que fortalecer y construir nuevas unidades sanitarias y dotar, por ejemplo, las instituciones de mobiliario, que muchas veces es muy importante porque de eso se trata la calidad mediante la cobertura. Yo creo que es muy importante la articulación entre las instituciones educativas y la Secretaría de Educación, porque hay que trabajar en campo, no hay que trabajar desde el escritorio, hay que ir a campo, ver las necesidades y articular con ello, es muy importante para poder hablar el mismo idioma. El CERE son los Centros de Educación Superior, que hacen parte de la estrategia de regionalización del Ministerio de Educación y son de gran importancia para la comunidad, ya que permiten que aquellas personas que no cuentan con la posibilidad de ir a, en este caso a las ciudades donde se encuentran las universidades o los institutos para realizar, bien sea un técnico, tecnólogo o un programa profesional, pueda hacerlo directamente desde el lugar donde reside, en este caso el municipio de Puerto López. Bueno, como estudiante de Administración Financiera del CERE, antiguamente CREAT, tuve la oportunidad de verdad importantísima de llegar a la educación superior y hacerme profesional. Decirles también que es bastante a veces complicado porque a veces se presentan inconvenientes y uno trata como de desfallecer, como de no seguir estudiando y eso me pasó a mí, pero traté de sobrepasar esas barreras y hoy pues estamos como profesionales, soy administrador financiero y tengo una especialización en control de gestión y registraría fiscal. Decirle a las personas que de pronto no creen que estudiar uno es posible que nos cambie, decirles que se den la oportunidad, que se den la oportunidad y le den la oportunidad a sus hijos, porque los niños y las niñas del departamento del META y del país merecen una oportunidad de estudiar. Dándole la oportunidad veremos resultados y yo creo que un ejemplo, modestia aparte, es el que ven y si no fuera por esa oportunidad que nos dio el CERE, no hubiera sido posible que Moisés fuera secretario de Educación del departamento. ¡Gracias!